Este es audio rítmica, se mueve con cualquier sonido, también tengo este impermeable, este viene con su pantalón, es para mosquitos, moscas, cucarachas, cualquier insecto. Este es un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita y el día de hoy estoy en esta tienda que se encuentra ubicada en Nisazaga 38, es planta baja local 14 y 15 y están a un lado de los elevadores, de hecho aquí están los elevadores para que ustedes lo tomen como referencia y nos va a atender el joven David. David, la tienda lleva por nombre POMFA y ellos manejan todo este tipo de artículos electrónicos, ¿verdad? Sí. ¿Por dónde vamos a empezar en esta ocasión? Primero vamos a empezar por este foco ventilador, es para socket, tiene tres tonos de luz, blanco, cálido y más cálido, el ventilador también tiene tres velocidades y se le puede cambiar la intensidad y el tono de luz con el control que tiene, sería este en 170 de mayoreo. ¿Cómo trabajan sus mayoreos? ¿Cuántas piezas? Serían tres productos de la tienda, puede ser cualquier producto o del mismo. Tres de diferentes productos de los que ellos escojan y ya se les respeta precio mayoreo. Sí, bueno el siguiente producto serían estas lámparas de color, son conectadas o tienen la opción de baterías, igual vienen con control, en el control traen 12 colores e igual traen cuatro modos de luz, tenemos de varios diseños, de equipos, de animales, de anime. ¿Qué precios? En 88 de mayoreo, 105 una pieza, igual tenemos con base blanca, estas las tenemos en 75 de mayoreo, estas son solo conectadas, no traen la opción de pilas, no traen control, nada más traen un botón para poder cambiar y traen tres tonos de luz, sería así. Estas figuras religiosas, ya saben que ahorita se viene diciembre y se venden bastante bien. El siguiente producto sería este espejo, es todo de aluminio, es recargable, de este lado tiene un aumento de por 10 y del otro lado es espejo normal, igual trae luz, trae blanco, cálido y más cálido. Sería todo. ¿Qué precio? Este está en 480 de mayoreo. Está súper bonito. 530 una pieza, es recargable. El siguiente producto sería esta tira de focos, es de color cálido, son 15 metros, 24 focos y trae dos de repuesto. Esta tira puede ser conectada a la luz o trae la opción de ponerle una celda solar, igual se puede conectar a otra tira, igual a esta, pero solo sería conectada a la luz, ya que con la celda solar no aguanta. Nada más es para una sola la celda solar, pero queda muy bien si ustedes no quieren gastar energía. Ahorita se los voy a presentar por la parte de afuera, pero así se ve. ¿Y qué precio tiene? 700 de mayoreo, 750 una sola pieza. Estas lámparas de emergencia, tenemos estos dos modelos. Esta la tengo en 115 de mayoreo, trae así su agarradera, su base, y trae estos tonos, nada más trae dos. Son recargables, le duran 4 horas la batería, a cualquiera de las dos. Esta está en 180 de mayoreo, igual viene con su base, trae una agarradera en esta parte. Esta trae tres modos de luz, que sería esta, esta, igual trae la opción de pilas, por si lo requieren, de las grandes. Hay mucho producto, hay mini ventiladores como de este estilo, el cepillo al laciador, ¿en qué precio el cepillo? Este lo tengo en 170 de mayoreo, este trae para frío y caliente en esta parte de acá, igual la intensidad puede ser alta o baja, es conectado a la luz. También tengo estos ventiladores pequeños, portátiles, nada más son de una velocidad. Estos los tengo en 45 de mayoreo, tengo amarillo, rosa, morado, verde. Este es el par, está en 350 de mayoreo, trae 16 canales para sintonizar, su botón de volumen, viene con su correo y su cargador. O tengo esta otra opción, pero es individual, viene en 720 de mayoreo, la diferencia es que este es contra agua. Ella trae teclado, trae radio y puede sintonizar el canal que usted guste. Este ya viene con su audífono de, de, para el oído. Ajá. Y su correa y su cargador, este es individual. También tengo cámaras de vigilancia, todas son para interior, este y este modelo. Cualquiera de los dos modelos está en 350 de mayoreo, son para interior, para poder conectarse al celular y poderlo monitorear desde ahí. Igual se pueden conectar las cámaras que usted guste al mismo celular. Bueno, es un letrero con luz, puede ser conectado para pilas. El letrero viene con dos paquetes de abecedarios y dos numéricos. ¿2.70 por pieza? Ajá, y 250 de mayoreo, lámpara para mosquitos, este lo tengo en 280 de mayoreo, es para mosquitos, moscas, cucarachas, cualquier insecto. Viene con una correa para poder colgarlo. Tengo este tamaño, tengo uno más pequeño, nada más que ahorita se me, se me terminó, que es como la mitad de este. Ahorita se los muestro allá afuera, también lo tienen exhibido. También tengo como este tipo de lámparas para el patio. Estas las tengo en 105 de mayoreo, tengo verde, negro, rojo, se les puede, son recargables y se les puede cambiar la intensidad de la luz. Sería así. Y ya viene con su agarradera para que las cuelgan en el patio, son para exterior. Este tipo de lámparas para fiesta, vienen con 18 leds, traen diferentes colores, viene con control, trae 12 colores y 4 modos de luz. Este lo tengo en 105 de mayoreo y 115 en una sola pieza. Pues para fiestas y todo eso en el exterior se pueden usar. Pilas recargables, viene así con su cargador, trae 4 pilas doble A o también tengo triple A. Para cualquiera de las dos pilas puede funcionar. Este lo tengo en 90 de mayoreo y 100 una sola pieza. También tengo este producto que puede servir mucho para la casa y el baño. Es una rasuradora que tiene 3 cabecitas para poderle cambiar. Tiene la rasuradora para rebajar la barba o igual se puede usar para el pelo, nada más que solo trae un solo peine. También trae su cabecita para rasurar nariz, su cable, su cepillo para limpiarlo y su lubricante por si ya no tiene filo las navajas. Este lo tengo en 170 de mayoreo, 185 una sola pieza. Aquí en la parte de arriba están audífonos, ¿verdad? Sí, tengo audífonos gamer con micrófono o audífonos solitos para celular, pueden ser de bluetooth o auxiliar. ¿Qué precios? Tengo de 55 de mayoreo el extra bass, el de Mickey Mouse lo tengo en 105 de mayoreo, el de orejitas lo tengo en 175 de mayoreo, el que dice Shimmy está en 150 de mayoreo y este de acá en 120 de mayoreo, el gamer, el que trae micrófono. Ese es de cable y los demás son de bluetooth. Igual en la parte de abajo tengo un mouse inalámbrico, son de pilas, tengo en verde o negro en 55 de mayoreo. También tenemos calculadoras para el negocio en 70 de mayoreo, así como esta rosita chiquita o más grande, cualquiera de las dos cuesta lo mismo. También tengo este dispositivo para el carro, es de auxiliar, por si su estéreo no trae bluetooth. Este se conecta al auxiliar y ya ahí manda la música. También de este lado tengo cable de un metro y medio de HDMI para conectar su celular a la tele, su celular, computadora o cualquier dispositivo que tenga. Igual contiene dos entradas por si lo necesita su dispositivo. Ese lo tengo en 75 de mayoreo igual. De este lado tenemos cables para el celular. Este viene un solo cable y se le cambian las cabecitas, son magnéticos. Está muy bueno ya que el imán sí está resistible, no se zafa muy fácilmente. Este lo tengo en 45 de mayoreo. Igual tengo negro, cafecito, rojo o plata. También tengo estos audífonos de orejita. En la parte de los lados prende, trae led. Este igual lo tengo en 150 de mayoreo. Tengo diferentes colores, morado, rosa, azul, negro. De este otro lado tenemos conectores para USB. Este es de cuatro entradas y trae un cable como de metro y medio más o menos. Por si necesitan conectar varias USBs a su computadora. También tenemos diferentes medidas de extensiones. Tengo de 10 metros en 95 de mayoreo. De 3 metros en 42 de mayoreo. También tengo de 5 metros en 58 de mayoreo. Y de 3 metros en 35 de mayoreo. Son de uso normal, no son de uso rudo. En la parte de acá abajo tengo conectores de 75 pesos mayoreo. Trae cuatro entradas de enchufe y cuatro entradas de USB. Igual trae para colgar y un cable como de un metro más o menos. También en la parte de abajo tenemos un timbre inalámbrico. Viene el timbre, el botón y una pila. Trae 100 tonos diferentes. Y el alcance es de 100 metros. También tenemos micrófono auxiliar para las entrevistas o trabajos que le dejan en la escuela. Es de auxiliar, de los de chapa. Me parece que el cable es como de metro y medio. Viene con su ganchito para colocarlo. ¿Qué precio? Este en 32 de mayoreo. 42 una sola pieza. Sube solamente 10 pesos, pero ya les dijimos cómo es el mayoreo. También tenemos cables para cargar. Tengo tipo C, V8, de iPhone. Estos cables se manejan diferente en el mayoreo. Estos son a partir de 5 piezas y quedarían en 11 pesos. O una sola pieza en 20 pesos. O también tengo puro cargador completo con su cajita. Pero solo tenemos de iPhone en 52 de mayoreo. También tenemos fajas para las chicas en 60 de mayoreo. Estos vienen por talla. Tengo la más grande hasta 3 XL. Y la más pequeña que sería XL. En la parte de arriba tengo encendedores para estufa. Esos son recargables de chispa. Los tengo en 70 de mayoreo. Tengo diferentes colores. Dorado, negro, azul, rosa, rojo. Son muy buenos ya para no estar comprando encendedores y todo eso. Igual en la parte de al lado tengo tiras LED de 5 metros para el cuarto. Para decorar su sala. En 115 de mayoreo. Trae 12 colores. Viene con su control. 4 modos de luz. Igual si lo requiere más largo se puede conectar con otra tira LED igual. O también tengo tira LED de 2 metros que está en la parte de la esquina. En 60 de mayoreo. Esa es de entrada USB. Esa la ocupan más como para ponerla atrás de la tele y todo eso. Igual trae 12 colores y 4 modos de luz. Viene con su control. En la parte de abajo tengo micas para que no se empañe el vidrio del carro. Tengo este que es grande en 40 de mayoreo. Es para los laterales de las puertas. O igual si lo requiere se puede recortar para los espejos. O tengo para los espejos en 30 de mayoreo. Cualquiera de los dos trae su par. Para que no se les empañe su vidrio. Y ya para terminar pues tengo cualquier variedad de pilas para reloj o para control. Ya es dependiendo de la medida que usted necesite. Las tiras que tienen una sola fila las tengo en 25 de mayoreo. Y las que traen dos filas en 30 de mayoreo. Y tengo igual parches para el dolor de espalda baja o de cuello o desintoxicar de los pies. Cualquiera de todos esos parches los tengo en 20 pesos de mayoreo. Hay mucho producto diferente para que ustedes vengan a darse una vuelta. También tengo este impermeable. Este viene con su pantalón. Viene así con su pantalón. También el gorrito trae otro tipo de gorrito para que no le caiga en los ojos. Este lo tengo en 140 de mayoreo. Tengo de 2XL que sería talla M y 3XL que sería talla L. Vienen así las tallas porque van encima de los suéteres y todo eso para que quede bien. Tengo esta capa que es completa en 120 de mayoreo. Igual el gorrito trae otro gorrito para que no le caiga en las gotas en los ojos y todo eso. Este en 120 de mayoreo. Este es un italia. Son de buena calidad. Viene grueso el plástico. Y de este lado, miren, les voy a presentar cómo vienen los de los mosquitos, ¿verdad? Este es el otro tamaño que teníamos que no les enseñé. Está en 230 de mayoreo. Y este es el grande en 280 de mayoreo. Vienen con su cadenita para poder colgar. Y si lo requiere trae un botón en la parte de al lado por si no quiere desconectarlo. También tengo lámparas solares. Que serían todas estas. Todas tienen diferente precio por el voltaje que dan. Esta la tengo en 125 de mayoreo. Es de 80 watts. Esta la tengo en 180 de mayoreo. Esta es de 100 watts. Y esta en 200 de mayoreo. Igual es de 100 watts. Todas son con sensor de movimiento. Solo se prenderían cuando alguien pasa. Igual todas tienen su base para poder colocar en el patio. Y son de exterior sin ningún problema. También tengo este tipo de lámparas de emergencia. Que les enseñé en la parte de adentro. Esta también es solar. Esta se queda prendida toda la noche. La tengo en 60 pesos de mayoreo. 75 una sola pieza. También tengo foco bocina. Como el que está acá. Es para socket. Esta trae 12 colores diferentes en el control. Para poder cambiarla. O también la puede dejar en blanco. La tengo en 250 de mayoreo. 270 una sola pieza. Esta parte prende de colores como si fuera para una fiesta. O lo puede dejar apagado y nada más tener la luz blanca. Y arriba es como se ve la serie ¿verdad? Sí. Son 15 metros. Ahorita está conectada la luz. ¿Qué más hay por acá? También tengo este tipo de cámara para niños. Para un regalo. La tengo en 165 pesos de mayoreo. En esta cámara puede tomar fotos, videos. Igual trae juegos. Ponerle música. Y ya depende la capacidad de la memoria que ustedes les coloque. Me parece que aguanta hasta 128 gigas. También tengo TV Box de este lado en 260 de mayoreo. Este aparato sirve para las pantallas que no son Smart TV todavía. Y ahí puede descargar Netflix, Disney. Todas las aplicaciones de películas. O poder conectar su celular. También tiene la opción de poder ver la tele con internet. También tengo este reloj para niños. Puede ser un buen regalo. Este reloj se le coloca chip. Puede recibir llamadas, mensajes y trae GPS. Tengo diferentes colores. Rosa, azul, morado. Lo tengo en 200 de mayoreo. También de este lado. Tengo masajeador de pistola. Este lo tengo en 180 de mayoreo. Es muy bueno. Es de vibración. Trae cuatro cabecitas para poderle cambiar. Aquí podemos ver que trae una de bolita. Y trae diferentes. Lo tengo en 180 de mayoreo. Es recargable. Igual tengo diferentes colores. O si lo prefieres, de este lado. Tengo una pluma. Igual de masaje. Pero este es electroestimulante. Este es para todo el cuerpo. Igual en la parte... Bueno, adentro trae su manual. Para poder saber dónde puede pasarse esta plumita. Este ocupa una pila AA. Y trae 19 niveles de intensidad. Este lo tengo en 75 de mayoreo. También de este lado. Tengo una pequeña rasuradora. Para los vellitos. No sé, de la cara o de las manos. Solo vellitos pequeños. Esta es de una sola velocidad. Esta la tengo en 60 de mayoreo. Y es muy portátil para algún viaje. O cosas así. También de este lado. Tengo diferentes tipos de... De básculas. Tengo báscula para persona en 130 de mayoreo. Esta aguanta hasta 120 kilos. Es de pilas AA. La tengo solamente así en negro. Igual trae para poderse conectar al celular. Y marcar ahí sus estadísticas. O que lleva algún control de su cuerpo. También tengo báscula para maleta. O si no quiere pasarse del peso en el aeropuerto. Esta la tengo en 65 de mayoreo. Esta aguanta hasta 180 kilos. De la parte de al lado tengo báscula gramera en 70 pesos de mayoreo. Esa pesa hasta 100 gramos me parece. En la parte de acá al lado es todo lo de lámparas portátiles. Tengo lámpara de mano en 35 de mayoreo. Tengo esta lámpara de mano que casi no se observa. En 65 de mayoreo. O tengo lámparas de llavero. Así como para bici o el campo. En 70 de mayoreo. Esta lámpara trae lupa. Que hace que se vea más expandida la luz. Trae tres modos de luz. Blanco, cálido y rojo. También trae navaja para cables. Su ganchito. Trae encendedor. Indicador de batería. Trae herramienta como desarmador plano y de cruz. Y silbato por si lo necesita. De este lado tengo otra más sencilla. En 25 pesos de mayoreo. Esta solo trae indicador de batería. Una basecita para poderla colocar. Su ganchito. Y tres modos de luz. Y los tres modos de luz son blancos. Lo que cambia es la intensidad. De este lado tengo lámparas para la cabeza. Estas las tengo en 65 de mayoreo. Igual cualquiera de las dos. Trae tres modos de luz. Blanco, cálido y rojo. De este lado están todas las lámparas solares. Que les acabo de mencionar. Y también tengo este panel. En 140 de mayoreo. Este panel viene con un pulpo de 5 entradas. Trae la mayoría de entradas para celular. Y trae otras entradas diferentes de bocina. Como de las viejitas. Este panel solo sirve cuando lo pone al sol. No retiene la carga. Lo tengo en 140 pesos de mayoreo. O igual si lo requiere. Puede quitar el pulpo que trae. Y conectar otra cosa. Ya que trae un puerto USB. Para poder conectar. También de este lado tengo estas barritas. Que son audio rítmicas. Para decorar la sala. O su estéreo. Lo que usted ocupe. Este es audio rítmica. Se mueve con cualquier sonido. También trae varios modos. Para que se vea diferente. En la forma en que se mueve. O el color. Tengo en blanco. O en negro. En 65 pesos de mayoreo. También tengo este otro ventilador. Para el cuarto. Este es ventilador. Humificador. En la parte de arriba. Se le coloca el agua. Se le coloca el agua. Y el agua ya sale fría. Por esta parte. Igual trae tres modos. Tres velocidades. El ventilador. Y tres velocidades. El lumificador. También trae una pequeña luz. Que en la noche. Pues alumbra el agua. O si lo necesita. Trae temporizador. Por si se queda dormido. Trae de una. Dos. Y tres horas. Bueno en la parte de en medio. Trae una esponjita. Por si necesita ponerle aromatizante. Que huela rico. Este es conectado. Lo tengo en 170 pesos de mayoreo. Lo puede poner en su bureau. O trae una correita. Por si lo necesita colgar. O algo así. También de este lado. Tengo pizarrones para los niños. O también pueden servir para recados. Que no se le olvide algo. Tengo estos tres tamaños. El más grande lo tengo en 120 de mayoreo. 90 de mayoreo el que le sigue. Y el más pequeño en 40 pesos de mayoreo. Cualquiera de los tres viene con su plumita. Para poder pintar. La función de este es colocar el mensaje. De esta forma. Viene de colores todos. Y ya para borrarlo sería con el botón de aquí. Este pizarrón. Este pizarrón ocupa una pila de reloj. Le dura un año la pila. También viene con un botón. Por si no quiere que se le borra el mensaje. Negro, rosa y azul marino. En cualquiera de los tres tamaños. Estas son las lucecitas. Que les enseñé hace rato. Tengo el tamaño grande. Está en 130 de mayoreo el grande. Y el pequeño en 95 de mayoreo. Cualquiera de los dos viene con su control. Trae 12 colores y 4 modos de luz. También en esta parte. Pues sería todo lo que tengo de maquillaje. Tengo sombras, correctores. Cajas de Helish. Lo de Helish. Pues son todas estas gamas las que tengo. Cada caja vale 130 pesos de mayoreo. Toda la caja tendría esta gama. Depende de la que ustedes pidan. Hay muchos artículos, chicas. Ustedes vengan a visitar la tienda, por ejemplo. Este es un paraguas para el parabrisas de carro normal. Porque hay otro que es para camionetas. Un poquito más grande. Ese lo tengo en 100 pesos de mayoreo. 120 una sola pieza. Viene en forma de paraguas con su funda. Recuerden que la tienda se encuentra ubicada aquí en Isasaga 38, Planta Baja, Local 14 y 15. Ellos llevan por nombres CONFA, electrónicos y cosméticos. Y sí hacen envíos, ¿verdad? Sí, hacemos envíos por FedEx. FedEx, máximo 40 kilos. ¿Tienen página de redes sociales? Sí, ahí aparecen igual como Hong Fan. ¿Horarios de atención? Estamos de lunes a sábado de 10 a 6 y media de la tarde. También domingos de 12 de la tarde a 5 de la tarde. También dan servicio en domingo, nada más mediodía, pero sí se los ofrecen. ¿Y sus formas de pago? Por el momento nada más tenemos efectivo y transferencia. ¿Nos atendió el joven? Está bien. Vengan, aquí hay muchas cosas buenas y siempre van cambiando los productos. Yo me despido, chicas, agradecemos al joven, pásensela muy bien, suscríbanse si es de su agrado, déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales, recuerden regalarnos un like en el videíto, para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos, las quiero mucho. Hasta luego.